Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto neilandés Nick Debris porque Nick Debris recientemente terminó absuelto de la causa legal que tenía abierta y bueno, como sabemos el piloto que pronto va a debutar como piloto oficial en Scudry El Fatauri tuvo que hacer frente a un asunto legal con su origen hace algunos años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Nick Debris afrontó en los recientes meses toda una montaña rusa, sensaciones cuando luego de haber quedado en segundo plano en la esfera de la Fórmula 1 tuvo la oportunidad de debutar por sorpresa en una competencia en Fórmula 1 con motivo de la baja por apendicitis del inglés tailandés Alex Salbon el cual se dio a conocer el sábado a primera hora de la mañana durante la reciente versión 2022 del Gran Premio Italia Fórmula 1 lo que permitió al ex campeón de la Fórmula E saltar al monoplaza FW 44 puesto que el día hace un día aprobó a los mandos del coche del equipo puesto Martin y por tanto poseía la lista de inscritos para ese Gran Premio y bueno, a raíz de su estelar actuación con la que logró auparse a la zona de puntos el piloto neandés fue rápidamente puesto en el radar del programa de la marca Red Bull quien finalmente encontró acomodo para él a los mandos del coche de Scudry El Fatauri y bueno, sin embargo simultáneamente estalló contra el piloto neandés una querella de un antiguo opacador del piloto el cual el mismísimo piloto holandés tuvo que recurrir para obtener un préstamo por un valor de 250.000 euros al fin de cubrir gasto de su participación en la temporada 2018 de la categoría Fórmula 2 y bueno, el origen de la disputa venía de la mano de una posible condonación de la deuda que el piloto holandés debía pagar dado que según el acuerdo entre las dos partes esto sucedería si por aquel entonces piloto del programa de la marca Mercedes-Benz no conseguía un contrato de Fórmula 1 para hasta la temporada 2022 y bueno, con esto el magnate Geroen Schothors al que De Vries acudió en 2018 entendió que el piloto neandés había incumplido su acuerdo al haber participado en el Gran Premio Italia de la temporada 2022 acusándole de impago por una deuda que el corredor neandés entendía había caducado luego de todo lo sucedido que tuvo Eco en aquel día, De Vries terminó saliendo airoso de esta causa en la que el juez entendió que la participación del piloto neandés en la reciente carrera del Gran Premio de Italia se introdujo en el marco de una situación como piloto reserva a un piloto que estuvo enfermo por apendicitis y bueno, así la situación contractual de De Vries no varió en el momento de materializar su debut en la Fórmula 1 lo que exime de la responsabilidad de que se la culpaba y bueno paralelamente, Geroen Schothors también acusaba al piloto oficial de Scudry Alfa Tauri de no haberle mantenido debidamente informado de sus distintos contratos con equipos y empresas a lo largo de las temporadas ocurridas desde aquella temporada 2018 de lo cual también estuvo beneficiando el magnate garantizándose la mitad de la ganancia de De Vries algo que el piloto neandés también demontó mediante unos registros telefónicos y conversaciones vía WhatsApp así como de unas actividades promocionales del piloto neandés con el equipo McLaren de lo cual no debía obtener beneficios porque no se trataba de actividades deportivas así bueno esto fue lo que declaró el mismísimo piloto neandés defendiendo su inocencia he cumplido con todas mis he cumplido con todas mis obligaciones para con Investrant relacionadas con el préstamo y siempre le he proporcionado toda la información a la que tenía derecho bajo ese mismo acuerdo bueno y esto se sentenció el piloto que dentro de poco dará sus primeros pasos como piloto titular de Oscar y Alfa Tauri por lo tanto en lo que a mí me respecta el hecho de que el juez fallara a mi favor estaba en línea con mis expectativas espero que las cosas se calmen ahora para poder centrarme en preparar la temporada de Fórmula 1 bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao